Hola chicos y chicas, gracias una vez más por estar aquí en mi canal FanZede, en este video estaremos hablando de Aiden Gallagher y unas declaraciones que ha dado a través de la plataforma la cual utiliza para poder tener más comunicación con sus fans. Muchas de las seguidoras del actor se sintieron un poco abrumadas pues ellas piensan que el actor no debe sentirse de esa manera ya que ellas tienen mucho amor para darle, así que si quieres enterarte de que se trata todo, quédate aquí y te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video, así que comenzaremos ahora. Aiden Gallagher es un famoso actor de Netflix y Nickelodeon, sin embargo, para sus seguidores no es un simple adolescente que actúa o canta, también es un ejemplo a seguir y en las últimas horas Aiden compartió un consejo para la vida muy romántico. El joven ya conquistó a todo el mundo no solo por su talento como actor y cantautor sino también por su humildad, belleza y compañerismo. Por ejemplo, a través de Patreon una fan le consultó sobre una elección de vida y el reconocido embajador de las organizaciones de Naciones Unidas sorprendió a todas con su respuesta. Además de usar su cuenta oficial de Instagram, Aiden Gallagher tiene una cuenta de Patreon. El adolescente comparte allí según en qué nivel estés, material exclusivo para sus fans, nuevas canciones y hasta videollamadas con algunas usuarias. En una de sus más recientes participaciones a través del chat de Discord, Aiden Gallagher fue consultado inocentemente por una seguidora. Aiden, ¿cuál es la elección más importante que has aprendido en tu vida? Escribió la chica, a lo que el actor contestó, amar y ser amado a cambio. La respuesta de Aiden Gallagher tuvo casi 100 corazones como reacción. Recordemos que actualmente está soltero y busca una novia según su lista de deseos para su próximo cumpleaños. Anteriormente, sabemos que cuando ambos tenían alrededor de 13 años, fue novio de la pelirroja Hannah McLeod, actriz conocida por su papel en Revenge, aunque ahora está retirada, sin embargo, seis meses después se separaron. Aiden Gallagher también fue vinculado sentimentalmente con otras jóvenes, desde sus amigas Yara Fazer, Sky Staper y hasta la mismísima Millie Bobby Brown, protagonista de Stranger Things. Aún así, solo se trataron de rumores. Ahora, muchos se preguntan si esa elección de vida la aprendió por alguno de sus antiguos intereses amorosos. Hablando de las declaraciones que hizo Aiden Gallagher que rompió el corazón de aquellas fanáticas que participan de su cuenta de Patreon, el joven escribió en el chat de Discord lo que empezó como un gesto tierno, terminó en dicho desolados. Ustedes no se dan cuenta de lo mucho que espero grabar en vivo los sábados y pasar el rato y hablar con ustedes, decía el primer mensaje de Aiden Gallagher. Continuó, voy a trabajar y grabo un programa de televisión durante el día y grabo música en casa por la noche. No tengo amigos con quien pasar el rato. Ustedes son eso para mí. Por favor, sean mi familia, necesito confiar en ti. Los dichos de Aiden Gallagher no son aislados. Todo comenzó con una usuaria que rompió las reglas básicas del nivel número 3 de Patreon y la regla es no publicar ningún contenido. Hace unos días, esta chica difundió en su cuenta de TikTok parte del Zoom con el actor de Hombrel Academy. Ante estos sucesos, Aiden Gallagher la canceló de Patreon. Si tomas una foto conmigo en el Zoom, es para ti, entre tú y yo. Si lo publicas, entonces has violado totalmente una conexión privada conmigo. Quiero ser amigo y confiar en la gente aquí. Ella fue prohibida por eso. Es una regla firme, comunicó el actor. Las palabras de Aiden Gallagher abrieron el debate sobre su relación con los protagonistas de la vieja ficción Nicky, Rick, Dicky & Dawn o incluso sus compañeros de la producción de Netflix de Umbrella Academy. En este segundo caso, el reparto, formado por David Castañeda, Justin Min, Elliot Page, Robert Sheehan, Amy Raver y Tom Hopper, es de adultos mayores, a comparación a Aiden Gallagher, que solo tiene 17 años actualmente al momento de realizar este video. Sin embargo, no se explica el vínculo roto con Lizzie Green y Mace Cardinal y Casey Simpson del elenco de Nickelodeon. Por otra parte, sabemos que Aiden Gallagher ha dicho en varias ocasiones que le gustan las latinas. Sin embargo, la novia que ha tenido y con las que se le han vinculado son totalmente lo contrario a lo que él dice que le gusta. Pero varias fans se dieron a la tarea y buscar y descubrir qué fue lo que Aiden Gallagher le gustó de la pelirroja a Hannah McCloud. Y las chicas dieron con el punto. Viralizaron un antiguo video de Hannah McCloud bailando música latina. A partir de ello, las seguidoras del protagonista de Umbrella Academy recordaron cuando el actor dijo que quería una novia latinoamericana especialmente para aprender español. En las imágenes podemos ver a una actriz muy joven incluso podrían ser de la época de su romance con Aiden Gallagher. Los pasos de baile de Hannah McCloud son precisos en el marco de una clase de reggaetón, más precisamente al ritmo de J Balvin. ¿Acaso este video habrá llamado la atención del joven y dio inicio a su amor de adolescente? Actualmente, como mencionamos anteriormente, Aiden Gallagher está soltero aunque según su lista de deseos para su próximo cumpleaños, quiere una novia y quiere encontrar al amor de su vida. El clip de 51 segundos subidos por una usuaria tiene más de 170 mil likes, aunque los comentarios desactivados. Tal vez la chica que publicó el video quería evitar palabras negativas hacia Hannah McCloud. Recordemos que no hace mucho tiempo, la expareja de Aiden Gallagher, Hannah McCloud, confesó que no lo considera como un exnovio real, ya que solo eran unos niños y a través de TikTok, las fans de Aiden Gallagher arremetieron contra Hannah McCloud y compartieron los últimos dichos de la joven. Sin embargo, varias usuarias consideran que para el protagonista de Umbrella Academy, su relación con la peli roja fue muy especial, hasta le habría dedicado dos de sus temas musicales For You y 4 de Julio, aunque sabemos el secreto que hay detrás de 4 de Julio. Ya que estamos hablando de la cuenta de Patreon y de las reglas de la misma, quiero dejarte saber cómo puedes contactar con el actor. Hace algunos meses el mismo actor confirmó que desde que pasó los 100.000 seguidores en las redes sociales, sobre todo Instagram, ya no responde uno por uno los mensajes de sus fans. Sin embargo, dejó abierta otra posibilidad de pago para que niñas y adolescentes puedan estar al pendiente de las novedades más recientes del actor. Aiden Gallagher se abrió una cuenta en Patreon, donde como usuario puedes donar cierta cantidad de dinero mensual a tus creadores favoritos, de esta forma los apoyas y les permites desarrollar sus talentos. Allí, de acuerdo al nivel que puedas y quieras pagar, tendrás determinados beneficios, desde material exclusivo del actor hasta una videollamada con él. A continuación te detallaremos los pasos a realizar en Patreon, como suscribirte al Patreon de Aiden Gallagher. Primero, entra a la web Patreon. Tras crearte una cuenta, busca el perfil del artista al que quieras apoyar. Una vez en el perfil de la persona, elige el nivel de membresía al que te quieres suscribir. En el caso de Aiden Gallagher, son tres niveles a escoger. El nivel uno, solo por cinco dólares mensuales, tiene los siguientes beneficios. Acceso anticipado a fotos y videos, y acceso exclusivo a videos de YouTube y otro contenido disponible solo para miembros de Patreon. Acceso a todas las funciones de la página, como publicar, votar y comentar en su club de patrocinadores privado. DM, tableros de mensajes y encuestas para que puedas elegir qué contenido hace. Nivel número dos, solo por 10 dólares mensuales. Tiene los siguientes beneficios. Todos los beneficios de los miembros de nivel uno, más invitación a eventos, conciertos de live stream, una transmisión en vivo en YouTube con un código privado enviado solo a los usuarios del nivel dos y superiores. Y el nivel tres, por solo 20 dólares al mes, tiene los siguientes beneficios. Todos los beneficios de los miembros del nivel uno y dos, chat privado, after party VIP del nivel tres, después de los estrenos de video de acceso anticipado, y clubhouse del nivel tres las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Debes tener 13 años para estar en Discord. También incluye reuniones y cenas VIP y asientos con acceso especial en su gira y diversión después de los conciertos. Así que déjame saber en los comentarios qué opinas sobre las declaraciones que dio el actor de no sentirse bien porque no tiene amigos y sobre todo decir que quiere amar y sentirse amado. A pesar de que él sabe que tiene una gran fanaticada, a lo mejor no lo es suficiente, pero eso sí, quiere también que se cumplan las reglas de Patreon al pie de la letra. Y él quiere confiar en las chicas que entran ahí a compartir con él, de lo que se haga en Patreon se queda en Patreon. Y si ellas cumplen las reglas, él estaría feliz de poder confiar plenamente en ellas. Y si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos. Como siempre gracias por todo su apoyo, no olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram.